La revista de la UNA y tenemos en el estudio un invitado especial que nos va a platicar de un tema muy importante, sobre todo a usted que nos está viendo y que a lo mejor vive en una zona o en una calle que todavía no está pavimentada, entonces le conviene esta información para que pueda enterarse de las acciones que van a estar realizando en este trienio para la mejora de las calles. Saludo con mucho gusto al arquitecto Alberto Quiroz, quien es director del FIDEICOMISO de Obras por Cooperación, mejor conocido como FIDOC. Arquitecto, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, Carmen. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo tu público. A usted por traernos esta información que puede ser muy útil y que seguramente así será para mucha gente que va a ser beneficiada a este trienio con Obras por Cooperación. Primero que nada, bueno, el nombre, ¿no? Cooperación. Esto significa una parte de la autoridad, una parte de los ciudadanos, me imagino. Exactamente. ¿De qué se tratan las obras que hace el FIDEICOMISO? Sí, mira, comentarte. Tenemos el antecedente. Desde hace 22 años se está trabajando el FIDOC aquí en la Ciudad de León. Y nuestra forma básica de trabajar es con la organización y la participación ciudadana. ¿Cómo? A través de asambleas, a través de reuniones que tenemos, reunimos firmas, nos ponemos de acuerdo con los ciudadanos. Y así es como empiezan a pagar para que tengan sus obras. Es muy importante comentar, el trienio que acaba de terminar lo cerramos cumpliendo la meta, que era hacer 500 mil metros cuadrados en 236 calles. Ahora, ¿qué viene para esta administración? Ya supimos que se publicó el programa de gobierno. Sabemos que tenemos cinco nodos básicos. El primer nodo es León Seguro Incluyente. El segundo nodo es León Compacto, Inteligente y Conectado. El tercer nodo es León Educador e Innovador. El cuarto es León Atractivo, Competitivo y Divertido. León Saludable y Sustentable es el quinto nodo. Y ¿dónde se inserta el FIDOC? Se inserta como parte del segundo nodo, que es León Compacto, Inteligente y Conectado. Y bueno, después de todo este preámbulo, ¿qué pasa? Que lo que logramos, la administración pasada de hacer 236 calles, para esta nueva viene duplicado. Tenemos que hacer 500 calles en todas las diferentes calles, digo, colonias de la ciudad, perdón. Oiga, pues es importante señalar, ¿no? A veces creemos que con el cambio de administración y como se viene ahora en materia presupuestal, que de pronto sentimos que vamos a estar un poco apretados, pues a ver que se va a duplicar la meta que tuvieron en el trienio pasado. Esto es, creo que de aplaudirse. Y bueno, ¿qué proyectos hay? ¿Cómo piensan empezar a animar a la gente? No sé si irán a algunas zonas en específico a buscar, que me imagino que ya deben tener algunos polígonos detectados, o si ustedes esperan a que los vecinos los contacten de alguna manera también, porque se requiere de la organización de los vecinos, ¿no? Exactamente. Mira, ¿cómo está esto estratificado? Tenemos básicamente tres programas de atención al ciudadano. Un programa es en polígonos de desarrollo, que es donde apoya el gobierno municipal con el 80% del costo de la obra, y los vecinos ponen un 20%. Después está el programa 70-30, que es donde los ciudadanos aportan el 30% y el gobierno el 70% del costo de obra, y este está dirigido a zonas de atención prioritaria. Y después está el programa que cubre más territorialmente, pero es donde menos calles faltan realmente, que es el programa 50-50. Es básicamente la estructura que tenemos para ofrecer el apoyo a los ciudadanos. Ahora, ¿cómo nos contactamos? Mira, afortunadamente ha habido mucha participación. O sea, no se entiende que haya una meta cumplida por parte de FIDOC si es que no hay de por medio la participación de los ciudadanos, la organización ciudadana. Ahorita realmente ya tenemos bastantes calles, tenemos más de 200 calles que están haciendo pagos para obtener su pavimentación. Ya están en la etapa de recaudación. Y nos contactan, puede ser a través del Facebook, que es FIDOC León, o a través del Twitter, que también es arroba FIDOC León, o nuestra página, que es www.fidoc.gov.mx. Nuestro teléfono, 470-8615. En las vías directas, puede ser también a petición a la secretaría particular, al alcalde, todos nos lo canalizan, o pueden ir directamente a nuestra oficina, que está en Boulevard Torres Landa, 1701, ahí en el edificio de obras públicas, en Planta Baja. Oiga, este asunto de la participación de los porcentajes depende del tipo de zona en la que se encuentran, ¿verdad? Si, por ejemplo, es una zona más desprotegida, se va a la zona de 80-20. Exacto. Y en zonas céntricas, sería 55. Exactamente. ¿Cómo han visto ustedes la participación? Porque imagino que también tiene mucho que ver cómo entre vecinos se van organizando y van cooperando. Cuando se reúne, ¿qué cantidades, cuando empiezan, qué porcentaje? Sí, mira, de la estructura financiera que les corresponda, hay que aportar el 40% como anticipo. Ok. Y ya que tenemos este 40%, es cuando se tramita el recurso para ejecutar la obra. Ahora, sí tenemos mucha participación, sobre todo en las zonas en las que tienen más sentida la carencia. Hay calles que no tienen pavimento, pero por el tipo de suelo no se hacen charcos o no se hace muy irregular en época de lluvias. Y es donde menos participación hay. Pero la mayoría de las calles de la ciudad sí tenemos participación en todas. ¿Qué beneficio le trae a la sociedad las calles pavimentadas? ¿Cómo cambia la calidad de vida? Sí, mira, es muy importante esto que preguntas. Hay un estudio por ahí que nos tocó leer hace tiempo y los beneficios van mucho más allá de lo que normalmente creemos. Normalmente pensamos que ya no hay charcos cuando llueve o que ya no hay lodo, que ya no se ensucian los niños cuando van a la escuela. Sin embargo, hay otros factores como el ambiental. Deja de haber partículas sólidas suspendidas que luego generan alergias y también pueden generar asma en la población. También hay una disminución en las enfermedades gastrointestinales. Otro asunto muy importante que es por lo que estamos en el nodo 2, que es el de conectividad, es porque estamos acercando a las personas. Nos ayuda mucho a que disminuyan los tiempos de traslados. No nada más del transporte público, sino del privado principalmente. Un taxi o un servicio de a veces el gas o el agua, la recolección de basura son mucho más fluidas. Y entonces todo esto son factores que poco a poco abonan. Otro más importante, la seguridad. Nosotros dentro de la pavimentación de calles contemplamos el alumbrado con luminarias de tipo LED. Ah, también los cambian. También. Es integral. Sí, es importante. No lo había mencionado, perdón. Mira, una obra de pavimentación contempla desde la rehabilitación de redes de agua potable, la rehabilitación de líneas de drenax sanitario, la pavimentación del arroyo, guarniciones y banquetas con concreto hidráulico, y también la señalética horizontal y vertical, además del alumbrado a tipo LED, que es el que ya se está ocupando. Entonces, te fijas, este beneficio se fue a 236 calles. Y la idea es que este tipo de obra también lo repliquemos en 500 calles más. Entonces, esto le abona mucho a la seguridad. Tenemos una superficie mejor iluminada, bien señalizada. Ya está ordenado el espacio por donde van los peatones o por donde van los vehículos. Y esto nos crea mayor seguridad en las comunidades. ¿Cuántas calles se han intervenido desde que inició esta nueva gestión? ¿O cómo va a ser el proceso de distribución en el trienio? ¿Si tienen alguna meta por año o cómo la van a ir a aplicar? Sí, ahorita estamos de manera conjunta con Implan y con Obras Públicas elaborando todo ya el programa de trabajo. Sí se tiene ya la meta de las 500 calles y ya estamos trabajando en ver, como te decía, ya tenemos más de 200 calles que ya dijeron yo quiero y que ya están pagando para que se logre su pavimentación. Entonces, de estas 200, claro que las vamos a tomar en cuenta, pero el universo es mayor, es de 500. Entonces, estamos ya trabajando y también para ver, falta ahí la cuestión de la presupuestación, cómo se estaría dando a lo largo de los tres años para poder cubrir la meta. Otra cosa que también es muy importante comentarte, las calles no nada más van enfocadas a donde hay puras casas, sino que también podemos buscar una ubicación estratégica que nos ayude a mejorar la conectividad, es decir, gente que se traslada de una colonia a otra. A veces teníamos aquí un bulevar y acá una avenida y en medio terracería. Entonces, generar que a través de la participación ciudadana podamos mejorar las condiciones, no nada más de los que viven ahí, sino de las personas que se trasladan por ahí. Otra condición que también estamos buscando mucho, donde haya una escuela, también hacer promoción y labor con los vecinos para poder pavimentar el frente de esa escuela, o si hay un jardín, o si tenemos otro tipo de equipamiento urbano, como un hospital o un mercado. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta también, fíjate, de cumplir la meta de la administración pasada, se beneficiaron directamente 32 mil personas. Pero de estas calles que te decía, se beneficiaron 70 espacios públicos. Y detectamos que había 29 mil usuarios de estos espacios públicos que también resultaron beneficiados con la pavimentación. Entonces, casi la mitad de los beneficiarios totales que tuvimos salieron de los puros espacios públicos. ¿Como beneficiados de manera indirecta? Indirecta. Pero sí, pues es una persona que si iba a la escuela el niño y la mamá y se ensuciaban los pies o le salpicaba el lodo cuando pasaba algún vehículo, pues ya no, ya se beneficiaron. Y fue de manera directa, no más que son ellos transitorios, porque si es una primaria, pues nada más dura seis años el beneficio a la persona. Vendrá otra persona que también salga beneficiada, ¿no? Pero sí por eso se consideran beneficiados indirectos. Pero te digo, ese fue un hallazgo muy interesante. ¿Cómo a la hora de que buscas una ubicación estratégica, puedes llegar a la conclusión de que estás beneficiando con mayor impacto? Pues como lo menciona Arquitecto, son beneficios integrales, beneficios no solamente en materia de urbanización, sino de seguridad, de salud. Entonces, bueno, son cuestiones que hay que tomar en cuenta. Yo creo que, bueno, pues la invitación es para usted. Si vive en una zona que no está pavimentada o conoce alguna calle cerca de una escuela o de un espacio público que necesita este servicio, pues que se ponga de acuerdo con su comunidad, con su colonia, los vecinos, para que acudan al FIDOC y tengan estos beneficios. Arquitecto, ¿nos recuerda nuevamente dónde localizarlos o qué manera contratarlos? Bueno, nuestro Facebook es FIDOC León. Nuestro Twitter es arroba FIDOC León. Nuestra página web es www.fidoc.gov.mx. También tenemos las herramientas que da Secretaría Particular, que es la vía directa, es el portal de presidencia, también ahí se puede hacer una petición. O, si gustan, directamente en la oficina. Estamos en Boulevard Torres Landa, ahí en el edificio de obras públicas, en Planta Baja. Nuestro teléfono también, por si gustan, es el 470-8616. Arquitecto, pues muchísimo éxito en este trienio 2019. Muchas gracias, Carmen. Que vengan muchas obras para el FIDOC, sobre todo de beneficio para los ciudadanos. Claro que sí, un gran saludo a todo tu auditorio y muchas gracias por la invitación y que no sea la última vez. Pues a usted, cuando ya después, cuando se comiencen a concretar las pavimentaciones y ya tengan una cantidad que mencionarnos, ojalá nos pudieran acompañar otra vez para darnos unos resultados. Claro que sí, con mucho gusto, Carmen. Pues encanta, arquitecto. Gracias. Que tenga buena tarde. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con más información aquí a la revista de La Una.